qué van a hacer con esos motoristas miren cómo ellos se van en rojo ahí miren qué decoración más hermosa tenemos aquí muy buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos en el canal me les presento soy lucas nicolás en esta ocasión quise hacerle un vídeo diferente vamos a recorrer lo que es la ciudad de santo domingo para mostrarles una de las principales calles que podemos recorrer el momento de visitar santo domingo ahora mismo estamos en la autopista 30 de mayo vamos a subir aquí para acoger la nuña de cáceres para después tomar la avenida independencia y así subir por la chulcha y terminar en la avenida roberto pastoriza vamos a subir aquí para que ustedes puedan ir conociendo más de lo que es la ciudad de santo domingo temprano en la mañana para que ustedes vean el flujo de tránsito mayormente siempre el flujo va más hacia lo que es hacia donde están las instituciones gubernamentales vamos a subir por aquí con la nuña vamos a seguir recorriendo hemos tenido varios días que no hemos estado subiendo vídeos ya que estamos aquejado un poco de salud pero ya estamos casi mente volviendo a llevarle esos vídeos de esos lugares que a ustedes les gustan tenemos unas cuantas rutas pautadas para ver si les traemos de esos lugares que ustedes pueden ir y compartir en familia y pasarla bien lo quise hacer este segmento para ver si el público como le llega si les gustaría seguir viendo más vídeos nosotros recorriendo la ciudad de santo domingo vamos a otros lugares vamos ahora a tomar la avenida independencia a esta hora es bien transitada ya que la mayoría de los vehículos van de lo que es desde el 12 hasta la feria la duarte avenida luperón que está hacia atrás pues en vez de todo el transporte público un problema él se para ahí a recoger pero entonces no se estacionan bien y por eso que ustedes ven siempre el entapoñamiento de la vía mayormente siempre son los choferes de transporte público que cuando van a recoger un pasajero no se estacionan bien y se paran así como que ellos andan solos en la calle ustedes pueden viendo ya eso la aquí a la derecha tenemos la cervecería dominicana se pueden ver vamos a seguir nuestro recorrido esta avenida independencia es muy transitada que ustedes pueden tomar y pasar por aquí dependiendo mayormente la persona transitan por la 30 de mayo por el flujo porque es más rápido y no tienen que estar tomando todos los semáforos que están en la vía también el transporte público que hay muchos transportes de diferentes rutas que andan por esta vía ya sea los que van para san cristóbal tanto lo que van hacia allá hacia el este es diferente de diferentes rutas ustedes pueden ver aquí ya vamos avanzando miren dónde están los patelitos la decoración navideña que tienen ahí vamos a seguir recorriendo vamos a seguir avanzando aquí ustedes pueden ver el flujo temprano en la mañana que podemos notar que ahora mismo son las 6.56 lunes ellos pueden ver como el flujo de vehículos a esta hora de la mañana ya si usted deja que se haga un poquito más tarde se hace más difícil transitar y eso que ahora mismo ustedes pueden ver que hay un poco más de vehículos pero mayormente después de las 7 7.15 por ahí es que se pone el tránsito insoportable en esta vía que si cosas que le tocan es un trayecto que le toma 15 minutos le puede tomar media hora o cuidado si una hora miren dónde va ese vehículo de transporte pesado hay que yo no sé cuándo es que van a definitivamente sacarlo de lo que son estas avenidas para que dejen transitar por aquí se ha hecho lo que sea pero parece que bueno sabrá dios por qué que no no podría ser que ellos transiten por la avenida que se creó para ellos la avenida circuvalación que si con este vídeo si ustedes quieren ver un vídeo nosotros recorriendo la avenida circuvalación de santo domingo hasta donde llega comenzando desde jaina ustedes me dejan en su comentario que le parecería ver un vídeo si le interesa conocer esa vía o si alguna o si han transitado ya por ella ya ustedes pueden ver a la derecha tenemos la universidad o y m a ver aquí vamos transitando aquí es de teledip también aquí a la derecha está el antiguo no sé si todavía está antes lo que antes era la sede ee ahora energía y minas vamos a ver este tránsito cómo va ya usted ve que ya está ahora ya está poniendo un poco difícil pero está fluyendo bien ahora vamos a tomar la chucha aquí a la izquierda miren la parada del metro a la derecha hacia allá al fondo te pueden ver el edificio de la lotería nacional dominicana miren aquí al fondo también te pueden ver el adecuente el congreso de la república miren hacia allá pueden ver si el número de personas que utilizan lo que es el metro en esta extensión se deja y la mayoría de las personas trabajan en lo que es en esta área de la feria donde están mayormente aportados todos los edificios gubernamentales la mayoría no la mayoría pero una gran cantidad de edificios gubernamentales están aquí se encuentran en esta área de la feria si por casualidad de la vida usted viene en su luz verde va un poquito rápido y cruce y viene ellos se van en rojo usted tiene un accidente con ellos entonces la consecuencia la paga usted que va entonces por regla porque entonces la luz verde para usted está verde pero para ellos está rojo y ellos se meten como quiera no se cuidan su vida porque es mejor que uno cuidarse uno mismo más que ellos anden en un transporte que es un poquito es vulnerable con cualquier lesión pueden sufrirla pero ellos mismos no es razonamiento como que no llega hasta ahí ya te pueden ver ahora vamos por la avenida jiménez moya en esta parte y ya de luego de que cruzar la 27 de febrero se convierte en witton church y corriendo en ese vio el acantarillado hay que no tiene etapa no sabe quién es que se encarga de verificar eso usted sabe que eso es bien peligroso ya que si te viene en su vehículo de noche o viene a una velocidad razonable y usted no se da cuenta que eso no está ahí y te cae en él y si pote que iba lo de repente puede hasta ocasionar un accidente hay que ver a la autoridad que se encarga de que se encargan de esa área que por favor preten atención a eso y que eso a eso yo tengo no tenga así sin la tapa si no sé si que se la roban porque también los nosotros ciudadanos tenemos que aportar porque para qué robarse esa etapa para venderla no vamos a ayudar el país y que eso se mantenga todo el tiempo bien no podemos estar de que no estoy empeorando para después nosotros están nos quejando que la alcaldía no hace nada o el gobierno no hace nada pero si usted se roba la tapa pero bueno así no se puede no entonces ustedes pueden ver ya el flujo como vamos por aquí vamos subiendo aquí hasta mi esquina ustedes pueden ver ya el parque de lo que es el mirador sur que si no lo han visto yo tengo un video donde hice una visita al parque mirador sur y les muestro todos los lugares que ustedes pueden visitar y disfrutar en familia al momento de ustedes pasar por allá por el mirador les invito a pasar y pasarse una tarde y sabe si el día un fin de semana que ustedes estén libres hasta en la semana pueden venir y pasar al parque mirador sur les estaré dejando el video para que lo estén mirando ya te pueden ver detalles ya comenzamos a ver lo que es el skyline de la ciudad de santo domingo te pueden ver esos edificios que tenemos a la derecha a la izquierda el tránsito como está ya está subiendo el flujo de vehículos ya a las 7 de la mañana si usted pasa temprano antes de la gente si usted pasa antes de la salga en eso del 6 30 por ahí usted esta trayecto lo hace rapidísimo porque el flujo de vehículos va según como la gente va saliendo eso que estamos ya en diciembre ustedes pueden ver el primer lunes del mes de diciembre aquí ya estamos lo que son las festividades de casimente efectividad navideña lo que es navidad ya podemos ver la decoración en la calle un sinnúmero de cosas que se podemos disfrutar en familia ya ustedes pueden ver aquí ya tenemos lo que es a nuestra izquierda el plaza lama de la 27 de febrero va a dar la promoción miren estos edificios aquí se pueden ver el flujo ahora estamos lo que es la la witton churchy vamos a cruzar la 27 de febrero ya que hay la jimene moya cambia a witton churchy tenemos estado varios días convenciente de salud por eso no hemos estado subiendo vídeo y decidí hacer este vídeo para mostrarle la ciudad de santo domingo a ver qué le parece temprano en la mañana como es el flujo de vehículos pero mire ese camión pero se supone que él no debería transitar por aquí adentro pero no entiendo a menos que tenga un permiso especial para transitar pero él no debería andar por aquí ellos la mayoría de su vehículo pesado eso lo que causa lo que son los tapones ya ustedes pudieron no sé si lo han visto el accidente que pasó en lo que es en la bajada y cuando uno viene de de jainas a la ciudad donde una patana parece que perdió los frenos o el conductor perdió el control del camión todavía no se ha determinado pero entiendo que los vehículos pesados si ya tienen una calle hecha para ello transitar deberían utilizarla o el estado para proporcionarles la vía para que ellos puedan transitar tranquilos ya ustedes pueden ver la decoración que tenemos aquí a nuestra izquierda aquí miren qué hermoso está esta decoración con esas luces en el skyline plaza central aquí a la derecha miren qué hermoso está en esa decoración navideña él hace un buen ambiente ustedes pueden venir hasta aquí caminar en ese espacio operacional que está en el medio de la avenida para que ustedes vengan y disfruten y puedan hacer sus fotos navideñas aquí con esta decoración que tenemos más adelante veo como que hay una decoración donde hay un charamico esas cosas que ustedes pueden venir aquí disfrutarlo en familia vamos a continuar el recorrido ustedes pueden ver por aquí hay unos cuantos edificios de hoteles que ustedes también para la persona que está en el extranjero pueden venir a hospedarse aquí hay unos cuantos hoteles ustedes pueden buscar en las diferentes páginas a los diferentes websites e investigar cuáles sean sus costos de hospedaje y venir y pasar pasarse unas cuantas semanas aquí en la república dominicana y disfrutar oh miren qué hermoso está esta decoración esto es una decoración de lo que es el edificio del banco de reservas miren qué decoración más hermosa tenemos aquí miren qué bello está eso miren qué hermoso ustedes pueden venir aquí y traer a sus niños para que vengan y disfruten de toda esa belleza que está ahí miren el edificio de City aquí a la derecha aquí tenemos el hotel intercontinental también que muchos edificios que ustedes pueden ver aquí lo que es el Kine Line central de Santo Domingo esto está muy hermoso está todo imagino que de pasar aquí de noche disfrutarían de todas estas luces aquí tenemos Acropolis Center pueden ver ahí a la derecha miren qué hermoso está lo que es aquí esta área de Santo Domingo miren los famosos Charamico aquí ya en venta que sólo ustedes ven eso ya ustedes saben que ya estamos en Navidad ahora aquí vamos a doblar a la derecha tenemos aquí una con Blue Mall vamos a tomar la Gustavo Mejía Rical donde ya casi estamos finalizando nuestro recorrido ustedes pueden ver que la Chulsi se encuentra totalmente decorada lo que es la isleta central donde ustedes pueden caminar también hay una ciclovía que pueden correr llega a mi parecer como que llega hasta la Kennedy y toda esa decoración navideña con los árboles está muy bonito esto aquí le invito a pasar y venir a ver esto de noche para que ustedes vean la preciosura de esta área vamos a seguir avanzando espera que cambie el semáforo para continuar después de ese edificio que tenemos ahí ese Blue Mall ya en nuestra parte final lo que es este recorrido que espero que les haya gustado ver esta área aquí de Santo Domingo ya estamos entrando lo que es casi mente lo que es el sector Naco en esta área bien Blue Mall ustedes pueden ver que tenemos un sinnúmero de construcciones que se mantiene construcciones nuevos edificaciones ya sean plazas comerciales o apartamentos para viviendas o para oficinas también la República Dominicana está en totalmente crecimiento y más lo que es la ciudad de Santo Domingo miren otro edificio que se está construyendo ustedes pueden apreciar que vamos cada día en un total crecimiento aquí vamos a continuar ustedes pueden ver ya que esta área un poquito a esta hora ya que aquí hay unos colegios y por eso que usted ve que se hace ese embotellamiento ya que los padres vienen a dejar los niños aunque deberían contar con alguien que agilice un poco para que no se haga este embotellamiento contar con lo que es agentes de la DGC que vengan para acá a ayudar para que el tránsito fluya y no se arme este embotellamiento ya que tenemos un semáforo que está allá en lo que es la avenida Lincoln vemos que hay unos conos ahí para que entonces esa área quede totalmente para los padres entrar y dejar sus niños lo que son estos colegios que tenemos aquí a la izquierda vamos a seguir avanzando y pueden venir y disfrutar de la arquitectura miren tenemos un diverso edificio con diferentes diseños ustedes pueden venir mirarlo los que somos amantes de lo que es la arquitectura la ciudad de Santo Domingo es muy hermosa yo les recomiendo que pasen y la visiten también tengo un video en el canal donde estuve visitando el malecón de Santo Domingo y donde estuve mostrando que lugares ustedes pueden visitar al momento de ustedes venir al malecón de Santo Domingo se lo traeré dejando ahí arriba para que lo miren y si se interesan ir y conocer lo que es el malecón pasar por allá que aparte de esos lugares el malecón tiene muchos lugares que son históricos que tienen un tiempo que se construyeron y aún se mantiene la infraestructura aunque se ha ido mejorando pero son estructuras que se fueron hechas de muchos años atrás ahí pueden ver cómo está el embotellamiento ya está ahora son las 7.12 ya el tránsito ha comenzado a fluir más ya que ya comienzan los padres a venir a traer lo que son los niños a la escuela, colegios y ellos mismos también que van a trabajar ya comienza lo que es el tráfico de la persona que también se dirigen hasta hacia su puesto de trabajo ahí podemos ahora vamos a cruzar la Lincoln ya casi en el final de nuestro recorrido no olviden dejarme en sus comentarios que le está pareciendo este recorrido si les gustaría más videos como este y también estaremos traiendo los videos que estamos acostumbrados a traer en este canal de lugares hermosos que ustedes pueden visitar en familia que eso es algo que nunca vamos a dejar de traérselo porque ustedes son los que mandan en este canal pero si les gusta este tipo de contenido ustedes me dejan saber en los comentarios para que nosotros podemos hasta crear una sesión de recorriendo dependiendo de los lugares que ustedes quieren que recorramos ustedes pueden hasta decirnos que calle les gustaría conocer que no han todavía transitado y nosotros con gusto estaremos haciéndolo las cosas del lugar para hacerles ese video pueden ver aquí ya ahora vamos a cruzar lo que es la avenida López de Vega al fondo ese edificio con la corona que ustedes ven ese es el edificio CyberZoon que también puse como edificio de oficina también hay un cine y un hotel y seguimos avanzando ya casi en el final de nuestro recorrido que les solto que no olviden suscribirse al canal activar la campanita dejarme sus comentarios que yo todos los comentarios los leo y les respondo para que sepan que estamos pendientes a todos los comentarios que ustedes nos dejan no olviden también dejarme su like que es muy importante para que el video se les siga recomendando a más personas también ya tenemos en nuestro canal una opción donde ustedes pueden suscribirse o ser miembro del canal también me pueden dejar un súper gracias y que así ustedes con poca cosa se hace que el canal siga creciendo y seguir creándole contenido de calidad para que ustedes lo disfruten ustedes con su familia también y los niños después ya cruzamos ya está se continuó por aquí la avenida Gustavo Omeña Jerical y ya hasta aquí ha llegado este video espero les haya gustado me dejan en los comentarios debajo que les pareció la ruta que estamos así que realizamos y será hasta un próximo video y ya está